10.000 agujas perfidas que vuelan a mi alrededor Quieren la flor que guardo en el interior del corazón Que escondo en prisión al fondo de esta gran colmena Mental, panada y spena, en el panal yo soy la reina El main bully, no un hobby, la acción de Ronnie El darko Donnie, honey, my name is traffic Como el furgón de la poli, que os lleva de gobi Si os coláis en el antidoping, sweet nightmare Dulces, pesadillas, es el track cual zangano del rap Que vuela por el aire, pero tarda No sabe trabajar el enjambre y se lo come el hambre De un hombre y llegar a ser alguien Fan de empezar de fan y acabar en fraude La abeja reina manda, si ya falta, falta el pan Y el aire es grande, cuidarla si tenéis que mamarla Mirarla porque es la que da de comer esa miel que llamáis farla Yo mantengo firme cuando veo peligro en la colmena Seños de mierda cogen a vipas que ya están muertas Y las mezclan, y así decae la producción Y sobran insectos, que se vuelven restos de miseria Que luego van en plagas A impactar, picar a otra flor intacta A ver si hay néctar en su planta como una secta Entran en tu casa y chupan día a día En sí, bienvenido al cuarto, son mis dulces pesadillas Sweet nightmare, dulces pesadillas MCs que buscan al miel caen en mi parrilla Por ir ya se estrellan sin brillar y no les salvarán ni su perilla ni las rayas Respeta a los que hacen que te calles Escucha esta mierda, rayate, rompe el folio y llora En secreto están los sueños El cerebro es un enjambre ¿Tú tienes hambre? Aquí el fanga no se expande Se expande, si no sabe el control las formas Si es un zombie sobre un ritmo en obras que decae Atmosfera de horror cuando la inspiración te engaña Y crea imágenes que solo en sueños ves y se separan Luego se esfuman Como las cartas de una antigua novia La vida en tarro se hace amarga Si no se abre el frasco Escribe en casa Forza al rengón por sobrecarga Pero no en atasco se hacen letras que levanten bazas Es como Darkman pero en un panal Mi pesadilla tiene un rostro deforme Por cada marca o señal falsa En la colmena unos saludos significa pique Vuelo por libre, dame un toque, espero ti que siempre La reina noble nunca corre Bien corren por ella si es que está inconforme No marea en pedal, crea estructuras sin cal Con labia palra como sal dura, sabia no jalea real Segura de si manda Otros van como fumaos de salvia En la colmena muñecos no raspean bien Vaya, bailan, ciegos de valentine Sin survival aquí, van al fin como Jim Valentine vs Island Duermo la mitad y nada cambia Trastorno a medias como forma de vida Sobre flores muertas y ya me sobra Cobra esta revuelta de mi Sobre tu volar de mierda y córtate las alas Sweet nightmare, dulces pesadillas MCs que buscan la miel caen en mi parrilla Por ir ya se estrellan sin brillar Y no les salvarán ni su perilla ni las rayas Respeta a los que hacen que te calles Escucha esta mierda, rayate Rompe el folio y llora El secreto está en los sueños El cerebro es un enjambre Tú tienes hambre Aquí el fanga no se expande Son tiempos difíciles en el entorno Te lo dice el que firma su blog con actitud y fuego Hey yo, dame una imagen Traffic, Papa Wilson Secreto del Vaticano Son tiempos difíciles en el 물 Gracias por ver el video.